hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches no sé que ahora van a estar viendo este vídeo pero el día de hoy nos encontramos aquí en la casa donde un tío mío pues cuando hay veces que tal vez tengo tengo problemas en la casa pues me vengo huyendo yo para acá aquí es mi chifurni aquí nadie me halla dios no aquí no me hayan dios quien fue el atrevió que me tiró el jocote julio jueva vos fuiste ya seguro no me quiere decir no 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 me cayó aquí no se acababa aquí me cayó acordate que los murciélagos comen fruta no murciélagos en todo te llamas bo bicho ahí está metiendo a mí yo ni por cero vos fuiste cuánto votamos te has puesto 50 dólares que vos fuiste verdad que perdés pues sí que me cuentan chico de que no necesitas cambiar mucho como se la están pasando como se la están pasando pero creen que no vale la pena venir unos aquí miren como los tengo bien servidos con jocotillos heladitos ahí sí porque si no hubiera sido por mí que los hubiera traído aquí no no hubieran comido jocote heladito yo todavía les dije vamos a ir a la naranjera de verdad queridos suscriptores después vamos a caminar hacia la naranjera me hubieras dicho donde vamos a ir hay algo de comer hay leña hay mango hay almendra hay jocote hay limones hay nances hay tamarindo pues si vos todo el tiempo andas enojado y que tienen en los vasos chico imagínense que hasta serviditos con gaseosa los tengo y ustedes están chillando es jugo de pecho fresco negro pues si carlita que nos cuenta pues todo bien gracias yo es verdad y este pues yo cuento dani que así que me fui para que clarito es que ahí sale bien oscuro me fui para guatemala si quieres carla anda a traerle la silla ajá para que se siente allí para que vean aquí nos encontramos en el humilde hogar de mi tío por allá anda el pateando las tuncas aquí fue donde hizo la daniela el vídeo del cuche si amigo ya le voy a mostrar ya le voy a ir a mostrar cómo está la cucha para que vean tiene madera porque dice que supuestamente va a ser las puertas las que las puertas del cuarto ese otro y si se original si para acá le dije yo que me alquilara un cuarto pero no quiso porque no construye pues si que me cuentan chico como te decía para que vean antier para que vean lo bonito que está aquí por donde mi tío vive tiene leña para algún suscriptor que tenga su esposa aquí en el salvador ahí le puede comprar un sopante de leña vende mi tío vende leña hay que hacerle propaganda vos porque sos egoísta bicho ya te vi ahora regresé de hoy regresó de guachington de guatemala pero medellín me dijeron allí donde yo estuve yo conocí actores pero fíjate que pegó algo ese vídeo fíjate vamos a ver si vamos hoy el día de hoy allá por la esposa gran error vos julio porque sos tan huevón para caminar bicho no pero es que va así mira gran error ella no ha oído las frases que han sacado hoy naila es que mirá 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 pues es cierto que andas robando niños pero no muchachos miedo tiene así que lo venía haciendo gran error dime que yo soy el que te quiere es la prima la vez pasada le hice un vídeo en el canal de daniela daniela y sus aventuras tv pero como me metieron en un medio ahí va me tocó que borrar todos los vídeos de las chicas de las hipotas que yo andaba antes en el canal salía mi prima también la jacqueline si salimos una vez también donde estábamos donde nos estábamos bañando en la playa lo único que no salimos con trajes de baño vano que ella salió con su chorcito moradito cortito y una su camisita que es que es mismo traje de baño de los que yo tengo pero que trae el chor pero lo único que es camisita corta y trae el rebolito así yo le presté esa camisa para que la pusiera esa vez y con el chorcito morado yo salí en parece que en brasil con cachetero si pero como acordate que en ese tiempo no habían prohibido lo que hoy han prohibido no voy a solear un poco bueno voy a como las iguanas bueno sí yo veo que carlita estafa nada comiéndose los jocotes que ni siquiera ni ansias de hablar le dan no puede bien que uno de este chiquito tiene que asolearlo no bien bien carlita como le pegar a la mordida al focote vos? gran error vos Julio porque siempre te echas para atras? es que la carlita ni lo muerde es que realmente le gusta chuparlo a vos te gusta chupar o morder? más cuando ya están maduros son más ricos chuparlo es chupado, porque si lo mordes te lastimas no tiene cualquier manera, es chupado, hay que chuparlo porque si se mordes te lastimas los dientes pero pegarle una mordida duro hasta la gemia llevo jamás así que todos los amigos que vienen hoy para semana santa hoy en abril yo para la semana santa ya se va a ir la cosecha del focote yo para la semana santa le llamo disculpitas amigos, pero yo me voy a bajar del sol porque ya no aguanto varios vienes por eso, por la época del focote la de mango y para ir a la playa vamos a ir a la playa también pero yo siempre me gusta ir para la semana santa me gusta ir a la playa pero a la de guate vamos a ir un día a guate tal vez tenemos billuyo para cambiar que exhales irnos un día y venir al siguiente o ajá, irnos un día venir si no, ir ajá, pero quedarnos supongamos que nos vamos mañana pasamos el pasado mañana allá hasta el siguiente día nos venimos dejamos un día por el medio para andar grabando en cualquier lado allá después, decías si, digamos, nos vamos hoy tres días mañana nos vamos allá, nos venimos pasado mañana ajá tres días como así le vamos ya ajá ajá no, porque estamos andamos billuyo para cambiar que exhales vos dijiste que cambian unas cosas así ajá es de hilos en el ferrocarril que no tienen rayo un trailer, vos no, tampoco nos van a chin chin fliniquear, dios ajá yo te deje ajá yo te deje mandito a los manditos a los manditos le gustaban chin chin flinle ajá 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 pues sí para mí que algún amigo suscriptor que quiera ajocote para que usted le puede yo le puedo dar ajocote le puede conseguir ajá le puedo conseguir y le puedo dar en la boquita si es posible, boquita, boquita ajá ajá eso es bueno ajá 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 a arreglar en todas las casas vas a ver esos baños, pilas, fosas aquel chunche que está allá, mira en todas las casas de aquí para abajo lo que pasa es que a la vez pasada tiraron el proyecto que iban a tirar agua potable y venían poniendo esos baños una vez son baños lavables, dejo de ajá, de fluchar ajá pero de ahí quizás no les alcanzó el billuyo porque así lo dejaron, ya lo continuaron ya estoy después de que si lo van a volver a continuar acá el proyecto sigue pero como acordate que no solamente aquí en esta colonia lo están tirando por allá por donde yo vivo tiraron el proyecto pero de casa yo soy el que te provoca no, no has visto las casas de láminas que hacen desnuda no has visto las casas de láminas que hacen vaya, es un proyecto yo lo siento mucho pero yo le voy a quitar uno con tal que no sea la bolsa miren amigo este es Julio siesta una semilla que valan que yo cuando compro algo le digo yo mira Julio tomablemente las sobras pero si voy a hacer Julio me estás enseñando me estás enseñando la semilla para que sembré el palito no no, no se explicó él así que por ahora cuando yo compre mira le dije tené Dani para que la sembré le dije mmmm quedó grabado Julio quedó grabado Julio no me diga eso Dani hola niña rico jocote salvadoreño está más rico este está en el palo así uy me le han querido hacer ojo gracias gracias todos jotes tiene me le han querido hacer ojo bueno pues queridos suscriptores nos vamos despidiendo de este hermoso video y esperen a continuación porque vamos con lo de las naranjas bye bye se las aprecian mucho chau chau